muy buena familia hoy vengo a hablar del chocolate y del cacao sobre todo las propiedades que tiene el cacao para la salud que no es que sea que esté bueno y ya está sino que tiene otros beneficios aparte del de un buen gusto y un buen sabor con lo cual vamos a dar estos minutitos de todos sus beneficios y sobre todo de todas sus propiedades que nos pueden beneficiar empezamos con la mayor evidencia que tiene sobre todo para evitar problemas coronarios el consumo de cacao ha demostrado mejorar nuestras funciones cardiovasculares y es un proyector cardiovascular con lo cual interesantísimo sobre todo por las propiedades sobre todo la teuromina y de las propiedades del cacao como polifenoles antioxidantes han demostrado disminuir los problemas sobre todo coronarios también como os digo tiene evidencia reduciendo enfermedad de riesgo cardiovascular en un consumo de entre 20 y 30 gramos al día otra propiedad muy interesante del cacao es que reduce factores que son problemáticos en diabetes sobre todo disminuyendo el riesgo de diabetes aumentando la sensibilidad y disminuyendo la resistencia a la insulina también tiene otro beneficio que ayuda a saciar y tiene un efecto saciante del apetito con lo cual interesantísimo y alguna un paréntesis recordar que cuando hablo del cacao hablo de chocolates y cacaos 100% o chocolates de mayor de los 85% son chocolates que tienen más cantidad de cacao que de azúcar o que de leche etcétera cuando hablo de las propiedades a los sobretopias del cacao en tanto por ciento elevado e interesante también tiene una función prebiótica ya que mejora la microbiota según diferentes estudios y además aumenta y mejora el ratio bifidobacterias y lactobacillus y disminuye sobre todo los estiloptictum y periferia ingresa periferia cruz aumentando los probióticos que interesan y disminuyendo los que no interesan también tiene un beneficio reduciendo el cortisol por eso es efecto antiestrés ya que ayuda a disminuir el cortisol y también tiene un efecto hipotensor ya que se ha visto que mejora la vasodilatación la producción de nítrico con lo cual tiene un efecto también disminuidor de la tensión arterial hipotensión tiene efectos antioxidantes como he dicho sobre todo para cuando hay daños en la piel hay quemaduras y problemas en la piel sobre todo lo que son los polifenoles tienen un gran beneficio para mejorar estos problemas de piel y también es un beta endosfínico las endosfinas esa felicidad pues tiene una relación con el consumo de cacao ya que mejora esas endosfinas esa felicidad también ha demostrado disminuir enfermedades neurodegenerativas sobre todo por sus antioxidantes como os decía es polifenoles sobre todo tiene evidencia en un par de patologías que es principalmente alzheimer y parkinson pero también tiene evidencia por el tema de todos los fines que os he dicho con la depresión y con la demencia otro beneficio que tiene es que mejora el sistema inmunológico mejorando sobre todo nuestro sistema de defensas hacia un virus hacia cualquier patología vale virus bacterias etcétera disminuye también directamente en evidencia científica alergias y resfriados ya que disminuye necrosis factor kappa beta que es un factor inflamatorio que se ha de tener en cuenta y cuando éste está elevado pues tenemos más riesgo de contagiarnos de alguna bacteria un virus etcétera sobre todo el tema viral tiene efecto antiinflamatorio muy interesante que la gente desconoce pues sí el chocolate tiene efecto antiinflamatorio y sobre todo tiene evidencia también para reducir el riesgo de cáncer de hígado graso no alcohólico de arteriosclerosis sobre todo como os digo de dosis de cacao elevadas en un chocolate 10% en el que funciona muy bien como os digo tiene también un factor directamente también mejora el sistema monológico y disminución del riesgo de cáncer además de como os comentaba de protección de la piel sobre todo en quemaduras de radios ultravioletas también tiene un factor y polipediana y polipedium yante reduciendo tiliceos en sangre mejorando hdl y desnudiendo ldl y vdl que es el problemático realmente problemático el vdl oxidado mejora las puestas blandinas con lo cual mejora las recuperaciones musculares por eso el tema de subir cacao en batidos post entreno y en recuperaciones y lo que es el chocolate es una muy buena opción porque funciona como antiinflamatorio pero también además funciona protección de las puestas blandinas a recuperación muscular y lo mejora son 32% y también si lo tienes inflamatorias es lo que se altera cuando tenemos un entrenamiento muy intenso para los dolores de cabeza así que es verdad que por vetandorfinas y porque es un paso de la talos de oxio nítrico como os decía mejora esos dolores de cabeza ya que hay estudios que mejora hasta un 2% la producción de oxio nítrico no es una cantidad muy bestia pero tiene función vasodilatadora con lo cual los problemas sobre todo los dolores y migrañas pues funciona dolores de cabeza y migrañas también por esa potenciación de oxio nítrico también ha mejorado demostrado mejorar rendimiento deportivo sobre todo para recuperación pero también como pre entreno mejorando el v2 max es el máximo rendimiento al que podemos llegar y disminuyendo lactato y tensión arterial con lo cual perfecto y como os decía los diferentes estudios oscilan entre dosis de 20 a 30 gramos por día y de chocolate del 85% al 100% según lo que dicen los diferentes estudios y familia esto es todo sobre el cacao toda la evidencia científica sólida que hay como habéis visto yo dejando los papers los que están en la descripción y cualquier duda que tengáis dejarla en comentarios intenta resolverla o si tenéis algún tema para el próximo vídeo o vuestro hogar de preferido o vuestra experiencia por favor dejadla porque me es de gran utilidad para ahora de mejorar vídeos para hacer vídeos saber vuestras opiniones saber vuestro feedback en general vale o sea que nada más que tú menos un abrazo enorme y a seguir fuertes como siempre